¡Ah! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Qué divertido! ¡Oh! Es video, es el fleca muy... ¡No sabía! No. Ok, sigamos, vamos a ver a Gama. ¡Gama! 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 ¿Ese lo graba? ¡No! Yo se siente que no puedo, no puedes, no te puedes, no te puedo, no te puedo. No. Y lo vamos a comer. ¡La bebida! El día está muy bien. La tienda para que este mañana es muy bueno. Yo voy a volver, ya te dije, te dije, a que las dos de mañana es las ocho. La mañana, ¿eh? Salimos entonces.